literal así nos bajamos del avión y venimos a probar por primera vez una torta de la barda miren esta torta me la recomendó una señorita que tiene una cuenta en instagram se llama el buen comer mx ella es de tampico y me dijo mira la verdad una de mis mejores tortas que yo he probado es justo aquí en ciudad madero en la calle 13 es un mercado o un mercado rodante como ustedes le quieran llamar y ahí están es las tortas yo estoy listo venganse compáñenme no sé ni que sean pero sí sí por favor muchas gracias es la primera vez que como una torta de la barda y que llevan o porque son tan famosas estas tortas aquí en tampico porque las inventaron allá por la barda de fijadores es jamón y gol chorizo chorizo queso de puerco que es amarillo ese que es que les abuelo citó ese chorizo si es lo que le da sabor y al final le pone ya su jamón arriba aquí lleva su carnita abajo esa gente de que es perdón carnita de res de res deshebrada y al horno al horno calientitos donde vienen de la ciudad de méxico pero no robamos no 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 tengo miedo que me puedan robar ya ve que dicen que los chilangos son contrateros algunos te lo dan así y en otras te las echan si te lo piden como tú lo quieras y una vez estamos buscando el pan porque también el pan tiene que ser porque el pan también tiene que ser distinto porque en reynosa no vendían vendían como teleras así y la mismo busque 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 y hasta que encontramos en la panadería y le ofrecimos a los vecinos y dijeron que no hay no que asco lleva mucho la torta de la barda y nosotros las hicimos y las dimos a probar no saben de lo que se pierde debería de hacer vecina para vender o nos cooperamos y hacemos verdad vean aquí la tengo por primera vez en mis en frente de mí en mis manos la original la famosa torta de la barda vean esta chulada mucha gente dice que es como una revoltura de muchas cosas y al parecer así lo es porque literal como ustedes lo han visto tiene frijoles tiene jamón tiene queso de puerco tiene queso amarillo tiene carne deshebrada de res tiene chorizo tiene jitomate aguacate cebolla queso más jamón un bolillo salado y por si fuera poco también le podemos agregar este guiso de chicharrón en salsa verde como salsa literal aparte miren ahí está y miguel ya comiste no es que estaba aquí el quesito de puerco bueno más te vale mi primera vez que no lo vas a hacer no se hable más muchachos hoy ven aquí ya está todo la jugosidad del chorizo a ver miren yo creo que la magia de esta torta está en la mix en la revoltura de todo porque si ya cuando llegas con el chicharroncito guisado el chorizo el queso de puerco todo y ahí el aguacate hijo ya revienta de sabores esta torta que vean así aquí no es como para ahí ahí traigo un cubierto aquí no 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 aquí se van a manchar porque todo va a salir así desbordándose desbordándose sobre sus manos y el que también me ha sorprendido bastante es esa salsita de chicharrón que bárbara muy bien está bien rica picosita y se me hace como más espesa de como si fuera una salsa normal tenían toda la razón gente de tampico la torta de la barda es una delicia delicia cuánto vale la torta señora 30 30 pesos y aquí está siempre todos los días todos los jueves nada más los jueves de a qué horas a qué horas 7 de la mañana a 2 de la tarde muy bien y cuál es la ubicación de esta colonia es aquí es colonia monteverde 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 perfecto muchas gracias oigan de verdad que que experiencia es la torta de la barda es que inclusive mucha gente dice que hay gente que no le entra la torta de la barda porque porque como es demasiado mix como es demasiado como como dijo la señora revoltura como es demasiada revoltura que mucha gente le dice no lo puedo creer como está no lo puedo creer dios mío pero si todos los días los veo te juro soy abogada de estudiar en derecho pero los adoro muchas gracias que linda oigan muchas gracias a toda la gente que se acerca a saludarnos neta son bien chidos y muchas gracias por ver también los vídeos muy bien muy bien señora marta muy bien usted y también es su esposo señor humberto bueno el punto vamos a ir a probar a muchísimos muchísimos bueno no muchísimos digamos que los más famosos lugares de torta de la barda para que ustedes conozcan no solamente las diferencias sino la historia como nació y por qué es tan popular aquí en tampico tamaulipas sobre todo vamos a ir a los lugares que ustedes en las redes sociales nos estuvieron recomendando porque eduardo publicó en la ruta de la granacha lugares que me recomiendan de tortas o de lugares de Tampico y pusieron estos lugares que van a ver efectivamente hola oye buenas tardes disculpa cuál es la barda donde iniciaron las tortas de la barda cuál es la o sea esa barda era o es la de la barda la famosa barda muchachos estamos justo justo en frente de la aduana aquí en Tampico tamaulipas justo para hacer esa investigación que ustedes me han pedido muchísimo las tortas de la barda es esta la barda estamos justo al lado de donde nacieron donde se crearon estas tortas de la barda aquí en Tampico y es el momento que vamos a disfrutarlas y a conocer toda su historia y cómo es que nacieron este platillo mexicano ¡Hola compañeros! ¡Orden de la buena rebelión! ¡Hola compañeros! Quien inventa el nombre de la torta de la barda y quien inventa el platillo de la torta de la barda fueron los mismos trabajadores de la aduana de ferrocarriles del mercado que trabajaban aquí cerca y era una ubicación de comida porque eran puros puestos ambulantes los mismos trabajadores decían a los amigos de que te invita una torta de la barda y donde queda la torta de la barda pues en la barda de ferrocarriles que te sobró de la comida del día para no desperdiciar la comida y para venderla entonces no pues me sobró esto 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 y aquello pues échame la misma la torta y accidentalmente fue inventada la torta de la barda ahorita nada más hablando sobre historia el único que queda de la generación que empezaron también a vender torta de la barda es el señor Lalo este río se llama panuco pero su nombre correcto es panco y esta es la división de los estados de tamaulipas y la de veracruz la palabra panco proviene de palabras en agua que quiere decir el paso vean justo este es el famosísimo río panuco como bien lo dijo Aldo Enrique la división del estado de veracruz y tamaulipas cuál es como por historia así como el más viejo al más nuevo el más viejo pues es el señor René que está atrás de los años de 1928 el señor Jorge Escamilla Mora que fue uno de los que dio el permiso no formal junto con el jefe de estación es mi papá eso me lo comentó sin querer queriendo en una una reunión familiar y todos quedamos en show historias engarzadas señor don formal señor Lalo ¿cómo está usted? bien y ustedes mucho gusto en conocerlo para mí es un placer estar este con usted me platica Aldo Enrique que usted es el último de la generación dorada de los creadores de la torta de la barda exactamente si es pero soy el último ya de la vieja guardia de los que quedan oiga y cuántos años lleva usted preparando esta torta un hombre pues yo creo que más de 50 años aquí 50 años no hombre pues empezó a los 10 años o qué onda Don Lalo o sea tocayo no es así toda la vida aquí toda la vida muchachos ya conocieron la historia ahora es momento de que conozcan cómo es la torta de la barda miren hay cinco puestos en esta barda original yo no sé Migue yo no he desayunado y a mí me gustaría probar todas y cada una de ellas Migue ¿tú qué crees? ¿en serio me preguntas eso? exacto exacto porque no hay otra solución para alegrar con comida al corazón allí encuentras todo lo que tú quieres la ruta de la garnacha es la página que prefieres hoy me desperté con ganas de encontrar un nuevo lugar donde el hambre calmar pero descubrí que no sabía de alguno oiga y ¿qué fue lo primero que le puso? los ingredientes lo que llevan, frijolitos, chorizo, jamón, bocate, todo eso, chicharrón, salsa con chicharrón todo eso combinado, voy a lo otro sabón, está rico y sabroso hay mucha gente que le tiene miedo a tanta revoltura ¿no? pero el que la prueba se enamora ah claro que sí, probando de la vista nace el amor dicen exactamente esta es la famosísima torta de la barga al ladito su salsa de chicharrón y no podía faltar que eso también es la recomendación que todo el mundo dice un squeeze sabor hierro que ya lo probamos anteriormente en otro video que ustedes vieron aquí en su canal favorito, la ruta de la garnacha se ve bien atascadísimo así, órale, órale se llamaban tortas al licador primero, tortas al licador por los al licadores que había ahí, todos, la mayoría venían a comer aquí vamos a hacer oficial esta probadera de tortas de la barda vean el tamaño sí se siente, esto es, hay que entrarle con gusto, hay que, uy no podía faltar, espérenme que este es lo que me han dicho que pica bastante este chicharroncito que es literal, o sea, chicharrón en salsa verde la verdad es que no le quiero entrar porque ya me he dado cuenta que aquí los de Tampico cuando dicen está picosa, está picosa, no se andan con juegos, no se andan con nada esto es atascation, atascation totalmente voy a empezar esta probadera de tortas de la barda diciendo perdóname endotrólogo por esta vida gorda es que la magia está en todo el mix, toda la revoltura que tiene esta belleza y sí, el chicharron salsa verde está bien picosa no manchen que, ay como me gusta probar ese tipo de platillos así en México porque sabes, entiendes el porqué de tanta fama, de verdad miren, es de honor primero la baba spoiler alerta esta salsita hace un buen diferencial esto no bromean aquí cuando dicen que está picosa la salsa eso sí, si tú no comes picante sí, créeles aquí sí, créeles, incluso si eres mexicano porque hay dios la torta vale 40 pesos 40 pesos 40 pesos y a qué horas a qué hora está abierto, qué días son los 365 días del año y está abierto a las 24 horas 24 horas 24 horas y aquí está abierto navidad año nuevo día primero 25 de diciembre todas las fechas todo el día de la independencia todo todo está abierto a las 24 horas todos los días del año con toda la gente todo lo bueno patrón vamos a ver en este lado torta de la barda número 2 vean aquí la salchita de chicharrón es diferente un poquito más más pesa más espesa exactamente como si trajera tomate también a ver Miguel haz por favor los honores los honores a la bandera monta el chorizo salchita de chicharrón lo sé ¡Muy bien! ¡Tres tortas más! ¡Tortas de la barra de René, póngale! ¡Con el inventor de la torta de la barra de este lado, póngale! ¡Vamos! Oigan, esta es la tercera torta de la barra que estamos comiendo. Ahora estamos en torta René y su hijo Cepillín, que la gente dice, ellos también mismo lo dicen, que empezaron en 1928 y que son el puesto más viejo que empezaron a vender este platillo. Y ya lo tenemos aquí. Vean nada más. Esta es nuestra torta. Este es el chicharrón, como ya lo hemos visto. Vean cómo cambia muchísimo la receta del chicharrón en cada uno de los lugares. Y también, ven, aquí se calentó el pan en un hornito. Eso también es algo muy importante que hay que tomar en cuenta. Miren, también hay que quitarle el jamón y el quesito de porco para que vean cómo está. También ha sido de las más llenecitas que hemos probado hasta el momento. Este salcillo trae jalapeño y habanero, que Miguel lo descubrió. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Hala! ¡Está picozona! ¡Uy! Están 40 pesos. Y están... ¡Deliciosas! ¡Están por las 24 horas del día! ¡24 horas del día! ¡Así es! Torta número 4, ahora estamos en Bravas, torta de la barda Bravas. ¿Esa de qué hace mi jefe? Esas son de salpicón y de jayo y jayo relleno. ¡Ah, choc! ¿Son de empanadas? Sí, si gustas invito una de corazón para que la pruebes. ¿Pero de qué? ¿A cómo las da? No, yo las vendo y te voy a pescar una para que la pruebes. Un honor, pero ¿a cómo las da usted? Esas las doy a $25 pesos. ¿$25 pesos de empanadas? ¿Quién las hace? Sí, todo es casero. ¡Ójale! ¿Y esas sí son? Son jaibar rellenas. La famosísima jaibar rellena. La origen. ¿Y ese es mi lugar? El güero. ¡Ay! ¿Usted está güero con mi papá? Sí, te veo que se enchiló con las alitas y todo el resto. ¡Conmigo, va! Sí, ya vi el último del pijado de todos los coles. ¡Ah, eh! ¡También! ¡Hombre! Por si gustas ahí. ¡Perfecto, qué güero! El pescado adentro es lichado aquí y ese es este... a mi gusto el... el sazón que yo le doy a mi gusto. Espero que te guste. Dije, trae torta, yo traigo empanada y así... ¿Cómo quieres bajar de peso, Miguel? ¿Qué? Pues con magia, ¿no? No, no, lo taparon, eh. Así es, la medio taparon. Fue un medio tapado. Nada más con su sabanita. ¡Ah, bueno! Viendo un cuero. Se reforzaron la silla, ¿ya vieron? La doble silla, ¿por qué? Pues es que ya llevo tres tortas y ya dicen, no, ya párale. Torta número cuatro. Oye, esa también está llena, ¿eh? Oh, a Caracas. Creo que esta es la más llena, ¿no, Miguel? Creo que sí, sí. Vamos, voy a doblar el rodillo bien, mira. Vamos, gachos. Ricas. ¿No es más llena? Sí, mira. ¿Te pica, Miguel? No. Es que, Eduardo, mira, después de tanto reto de alita picosa, hamburguesa picosa con mi papá, ya, mira, uno va agarrando callo. Si tú no sabes de qué hablo, mira, ve a mi canal. Yo soy Miguel y vas a entender por qué hablo de esto. Torta número cinco, muchachos. Ahora estamos aquí en el puerto. Y miren, algo que tengo que resaltar muchísimo, que lo he visto aquí en Tampico, deshebran la carnita. Pero vean, parecen como cabellitos, ¿eh? O sea, está súper deshebrada. Y esto es algo importante de mencionar aquí en Tampico. Ese también está... Hombre, Migue está... Uy, está bien, bienísima, Migue. ¡Y es la quinta! ¡No! Así como... De verdad, justo lo dije. Nutrólogo, por favor, discúlpanos por tanta belleza. ¡Provechito! Porque no hay otra solución para alegrar con comida al corazón. Allí encuentras todo lo que tú quieres. La ruta de la garnacha es la página que prefieres. Hoy me desperté con ganas de encontrar un nuevo lugar donde el hambre calmar. Pero descubrí que no sabía de alguno. Está bien, bienísima. Finalmente acabamos, muchachos. Cinco tortonas de la barda, Migue. ¿Estás listo para dar tu veredicto? Porque miren, esto va a ser opinión a más de nosotros. Cada quien tiene su opinión. Y seguramente gente de Tampico debe tener sus tortas preferidas de la barda. Lo sabemos y lo entendemos. Es la historia de la vida. La comida va conectado con la historia de vida. Así que no son las mejores. Entonces, a mi opinión y a la opinión de Migue. Porque cada persona es un mundo diferente. O sea, a mí puede ser que no me guste el jitomate. Y a ti puede ser que digas, ay mira un jitomate así. No hombre. O sea, es diferente cada persona. Exactamente. Así que no crean que es así del veredicto final. Ni que somos los dioses ni nada por el estilo. Solamente es opinión personal. Migue. ¿Cuál fue tu torta preferida? Chan, 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 chan. Es que mira, me preguntaron cuál era la mejor de toda la barda. Literalmente cada una tiene su cosita. Porque miren, unas nos las dieron así con el pan. Nada más como que un poquito calientito. Otra la metieron en un horno. Otra literalmente así lo pusieron en el comal hasta que se tostó. El jamón sabe diferente de todos lados. El queso sabe diferente. El choricito que le ponen sabe diferente. Pero para mí, la ganadora es la que se metió al horno. Que me parece que fue en torta René. Porque ahí se metió. Y solamente, yo creo que gana solamente por ese aspecto de que lo metieron a un horno. Y sale el pan bien doradito. A mi gusto y a mi punto de ver las cosas. Yo le voy a dar el punto a tortas Lalo. ¿Por qué? Porque soy muy tradicional muchachos. Y que todavía esté vivo el señor Lalo. Que fue en la camada dorada de la torta de la barda. Para mí ya tiene un punto porque es historia. Y porque finalmente aquí empezó este platillo maravilloso. Y que él sea, que es el último que desafortunadamente sigue vivo. O afortunadamente sigue vivo. Por eso yo le voy a dar mi punto. Y no solamente eso, sino la calcomanía de la ruta de la garnacha. Una delicia que de verdad vengan a probarla. Porque no, o sea, creo que es una contendiente literalmente así. Si ustedes dicen, hay que torta de chilaquiles, hay que torta de tamal. Esta es una contendiente perfecta a una de las mejores tortas. Nuestra forma de pago en todos los locales. Con esta bonita cartera sacábamos el dinero para pagar las tortas de la barda. Miren nada más, cartera en forma de tacos. Y recuerda que si quieres saber todos y cada uno de los lugares a los que visitamos. Garnacha.mx Ahí vas a encontrar precios, ubicación, qué tan picosa es, fotos, comentarios. Todo lo que tú necesitas para cuando viajes sepas dónde comer sabrocho. Chavocho garnacheramente. Garnacha.mx Hasta aquí vamos a dejar el video de este día, muchachos. Espero que les haya gustado. Espero que hayan conocido toda la historia de este hermoso patrillo de la torta de la barda. Aquí en Tampico, Tamaulí. Porque crónicas de la torta de la barda, eh. Estuvo interesante, estuvo preciso. Y si les gustó mi playera que también traigo el día de hoy. También está en la tienda en línea. Ya, basta de anuncios, Miguel. Ya, bye. Y los domingos hay misa. Y muevan el dieta a color azul. Cuídense mucho, recuerdan, comen mucho, viajen mucho. Yo soy Lalo Villar, esto es La Ruta de la Garnacha. Nosotros nos vemos en el siguiente capítulo. Diles adiós, Mike. Bye, cuídense mucho, garnacheros. Chau. 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 Chau.